¡Hey! ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? En este video les traigo hora, cuándo y dónde poder ver el segundo partido de nuestra selección en la Copa Oro Femenina 2024 Pero antes que nada invitarlos a que se suscriban al canal que es totalmente gratis, me dejes un like y un comentario opinando acerca de cada uno de los temas tocados en este video Recordándote que existiremos una transmisión en vivo de este compromiso, así que si lo quieres ver en vivo y gratis, suscríbete al canal, está pendiente de la transmisión que estaremos realizando aquí el día de hoy Y ahora sí, comenzamos Y bueno mi gente, se viene el segundo partido de nuestra selecta, un partido clave contra un rival directo si queremos clasificar a los cuartos de final Y este partido se llevará a cabo este domingo 25 de febrero de 2024, ojo es más temprano que el partido anterior, a las 7 de la noche hora El Salvador 5 de la tarde en Los Ángeles, California Y el partido nuevamente se estará jugando en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas Y el partido se puede ver en el Caribe a través de ESPN en Centroamérica, a través de ESPN o Star Plus en El Salvador Creo que solo va por Star Plus, según lo que estuve investigando, pero estén muy pendientes del canal, si no ya saben pueden suscribirse aquí a AlejandroXD Porque les compartimos para que lo puedan ver en vivo y gratis En Norteamérica el partido en Canadá a través de OneSoccer, en México a través de ESPN En Estados Unidos a través de CBS y Paramount Plus en inglés y en español a través de ESPN En Sudamérica a través de ESPN y el resto del mundo lo puede ver a través de CONCACAF GO o su canal de YouTube Pero en algunos países esta opción de verlo en CONCACAF GO o en su canal de YouTube es completamente gratis Pero para otros está bloqueado Y mi consejo es para las personas que lo tienen bloqueado que se puedan descargar una VPN Se ubiquen en Alemania Y ya ahí pueden ver el partido de la selecta en vivo y gratis Y se ve bastante, bastante bien Por otro lado, si no, la opción que les dejo es que se pasen al live que estaremos realizando Porque todas las personas que conocen este canal saben que les compartimos Para que puedan ver en vivo y gratis el partido de nuestra selección Así que comentenme ustedes cuál creen que sea el marcador de este compromiso Creen que nuestra selección tenga posibilidad de avanzar a la siguiente ronda ganando un partido Estaré leyendo cada uno de sus comentarios Invitarlos a que se suscriban al canal que es totalmente gratis Activen la campanita de notificaciones Y ahora sí ya saben que iba la selecta El Salvador y la puso sobre la estación revueltas Y nos vemos en un próximo video